En la historia de Tamaulipas no ha habido mejores gobernantes que Francisco García Cabeza de Vaca y su esposa Mariana, señaló el alcalde de Padilla Edgar Eduardo Alvarado García, agradeciendo las gestiones de seguridad y estrategias para el desarrollo e impulso económico del municipio de Padilla por parte del gobierno estatal. Agradecerle gobernador la base de la Secretaría de Marina que está aquí en Padilla, gracias a sus gestiones, la seguridad en Padilla, la seguridad en Padilla hoy es una realidad. Esto trajo como consecuencia el desarrollo en la presa Vicente Guerrero. En Catastro no damos abasto para la información que nos piden de los terrenos de Villa Náutica. La gente está volviendo a invertir, la gente en Tamaulipas está volviendo a creer en Padilla. Estamos ya en pleno desarrollo, gracias a las estrategias de gobierno, de un gobierno sensato, de un gobierno inteligente, del gobierno, del mejor gobierno que hemos tenido en nuestra historia, del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca. Un gobernador que ha demostrado con hechos que es el mejor, el mejor que ha tenido en su historia, Tamaulipas.